Para los amantes del fútbol ha sido un golpe muy duro que las mejores ligas del mundo decidirán suspender todas sus actividades luego de la emergencia sanitaria que actualmente estamos viviendo, sin embargo no todos son malas noticias ya que EA Sports está cumpliendo su promesa de seguir actualizando el contenido de la Copa Libertadores en FIFA 20. Debido a que hace unos días fueron renovadas las equipaciones de distintos equipos que pertenecen a la pestaña de la Comebol, además de que también han sido agregados algunos jugadores interesantes para el modo carrera, como lo es el juvenil argentino Dario Sarmiento, que debutó con el equipo Estudiantes de la Plata el pasado mes de octubre y está catalogado como una de las nuevas joyas del fútbol argentino, es por eso que tiene un potencial de 80 puntos, nada mal para un joven de apenas 17 años. Y aunque Dario Sarmiento aún no tiene su propia miniface en FIFA 20, existen bastantes jugadores que han sido actualizados en estos últimos días y que ya cuentan con su foto de perfil para FIFA 20, así que yo los dejo chicos con los nuevos retratos en 2D que recientemente han sido agregados a la presente edición de la saga FIFA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno hasta aquí el video de hoy chicos, dejen su like y si les gustó el contenido del canal no olviden suscribirse y compartirlo a través de sus redes sociales, hasta la próxima.